Gracias, perfecto. Un gusto saludar a los compañeros de HCH Noticias desde la clínica de hemodiálisis, acá en la ciudad de Catacamas. Conmigo el doctor Carlos Andino. Doctor, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que piden ustedes? Según publicación, a través de las diferentes redes sociales, manifiestan la salida, la destitución del señor Matiu, el ministro de Salud. Sí, bueno, se debe a que pareciera que el ministro Matiu, como no es del partido de la señora Presidente, no congenia con las ideas de ella. Porque doña Xiomara nos prometió, en su casa, hace un par de meses, que la clínica de diálisis de Catacamas iba a funcionar y no se iba a cerrar mientras ella fuera presidente. Y a menos de dos meses ha sucedido que por desacuerdos entre el ministro y la empresa, ese desacuerdo obliga a que a partir del próximo lunes 21, todos los pacientes renales de Catacamas vuelven a Juticalpa. Y nuestra clínica nueva queda como un fantasma. Como un elefante planta. Quizás, pero el problema es el desacuerdo. Lo malo es que el desacuerdo entre el ministro y la empresa lo pagan los pacientes. ¿No hay respeto hacia la palabra de la señora Presidenta? No hay respeto hacia esa palabra y no hay respeto a la vida de ellos, porque esto es una tortura psicológica y emocional por la cual el ministro debe ser amonestado. Cualquier problema que él tenga administrativo debe resolverse allá en lo administrativo, no que se resuelva con este sacrificio de parte de ellos. Entonces, el doctor Andino, que es el presidente del Comité de Apoyo, conmigo, Amalia Reyes. Amalia, ahí donde está, cuénteme, ¿qué es lo que se ha registrado? ¿Qué piden ustedes a las autoridades y a la señora Presidenta? Bueno, en primera pedimos que saquen a ese ministro, porque es un inhumano. ¿Viden la salida o la renuncia al señor ministro? La renuncia, que se vaya lo más lejos posible, porque en realidad se está convirtiendo como el asesino de pacientes renales. Nos está matando poco a poco. Nunca en mi vida yo había llorado tanto como esta clínica. Ir a llorar a la secretaría por todo, yo creo que no es justo. Y este señor está destrozando la vida de un montón de gente, porque él no se pone a pensar en que una mala decisión de él está arruinando la vida de los niños. Porque él no sabe, él habla mucho del sistema público, pero él no sabe qué es levantarse a la una de la mañana a pedir un jalón para poderse idealizar. O no mandar dinero ni siquiera para un pan con frijoles a larga distancia. ¿Más muertes por parte de los pacientes renales? Pues eso es lo que digo yo, pero si eso busca mejor que nos manden a matar de un solo, pero es demasiado. Yo creo que no vamos a seguir tolerando los abusos. Y a la señora presidenta, yo se lo digo, yo confío en la palabra que nos dio el 26 de diciembre y la que nos dio el 24 de febrero en casa presidencial. Que ella lo que quería era calidad, calidez para los pacientes renales. Y que su ministro no está haciendo el trabajo que ella le ha encomendado. Y si esto no se resuelve 24 horas y van, entonces los pacientes renales nos apostaremos. Y que nos ha pasado allá en la entrada de Catacamas a defender nuestro derecho y nuestra clínica. Así lo ha manifestado la secretaria de los pacientes renales acá en la ciudad de Catacamas, como ven. Con bandera, con el pabellón nacional, familiares, también pacientes renales acá en esta clínica defendiendo sus derechos. Y haciendo respetar la palabra de la señora presidenta en contra del ministro de salud. En cámara de Marlon Laires, Ivá Moncá, retorno con ustedes a los principales estudios. Gracias. Gracias.